hola como están amigos de facebook youtube les habla eso no ceguera para el día de hoy quiero cantarles una canción del grupo venezolano los terrícolas la canción se llama vivirás espero que les guste vivirás en el recuerdo de mis días más felices vivirás en la nostalgia de una playa sin verano vivirás aquí en mis baños que las sillas han quedado vivirás aquí en mi boca en mis labios apretados vivirás en la sonrisa vivirás aquí en mis labios apretados vivirás aquí en mis labios apretados vivirás en mis labios apretados en nuestra melodía en mis labios apretados en mis labios apretados en mis labios apretados vivirás en la buesía en el sol de cada día vivirás eternamente en la historia de mi vida vivirás en mis labios apretados todo en la historia de mi vida